Llegó el turno para los escaladores en la alta montaña del Tour Colombia 2.1 que se desarrolla en Boyacá. Felipe Acevedo, ¿cómo transcurre la competencia y cómo fue ese primer contacto con ella? Muy buenas tardes. Hola Diana, televidentes, muy buenas tardes. Avanza el Tour Colombia en la cuarta etapa, una fracción de 169 kilómetros entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo. La carretera comienza a poner las condiciones. El Tour Colombia se pone a ritmo de montaña. Los especialistas en el ascenso empiezan a hacer su baile. Sí, sí, la verdad que hay que estar motivado, hay que soñar, soñar. Yo creo que soñar y llegar hasta el final y como dije, darlo todo y pues que no quede nada para saber que sí estuve ahí dando pelea. Movimientos y estrategias que también analizan los dueños de la velocidad. Hay muchas más oportunidades, hay etapas que me gustan mucho, que las conozco, que entreno siempre por esos lados, entonces espero seguir así. Fuerte el aplauso para el Seba Monano. Bueno, está Julián que está muy fuerte, Bob que está muy fuerte y la llegada a Zipaquirá pues yo la hice hace dos semanas antes de viajar a Argentina y me gusta. Y como siempre digo, ayer perdí, pero voy a volverlo a intentar otra vez. Serán otras dos etapas con final en ascenso en Zipaquirá y el Alto del Bejón en Bogotá. Y en coordinadora movemos lo que mueve a Colombia. La noticia del movimiento del Tour Colombia 2020 es... El antioqueño Sergio Higuita, quien viene de ser campeón nacional precisamente aquí en Boyacá y hoy es protagonista en el Tour Colombia. Al campeón nacional de Colombia le llegó su momento. Y ahí está, el mejor colombiano continuamos. Ha significado muy bonito, llevar una camiseta en el hotel especial, estar allí en la general, en el hotel especial también, entonces disfrutar. El escalador de Castilla es más de clásicas, pero se siente con toda su fuerza para lo que viene. Sabemos un día de crisis que tenga, seguir el día a día. Y aunque reconoce que la cuesta no es nada fácil, confía en la ayuda de todo su equipo. Una atapa muy dura, desgastante, de muchos ataques al inicio, hasta que ya se conformó la fuga que cogimos al final. Higuita ha logrado la camiseta de la montaña y figurar en lo más alto de la general al lado de Jonathan Caicedo. Todos los campeones, el aplauso para ellos. De Ciudad Bolívar, Antioquia, un gran protagonista del pedalismo nacional e internacional. Se trata de Carlos Betancourt. El escarabajo de Ciudad Bolívar tiene claros sus tres objetivos. El salgero de Italia, los olímpicos y los mundiales, que son carreras muy buenas. Y es que luego de regresar a su peso ideal, Bananito quiere tocar la gloria nuevamente. Vengo más que todo a coger mucho ritmo. Corto de palabras, pero concreto y directo, Carlos Betancourt se vuelve modesto con el cargo en su equipo. No, bien, para nosotros es muy importante representar bien esta M y bueno, es un orgulloso estar en este equipo. Y como buen arriero, no olvida su tierra. Y saludar a la gente allá de Ciudad Bolívar, muchísimas gracias por su apoyo. Bien, Diana, compañeros televidentes, nosotros finalizamos la información por esta semana en el Tour Colombia 2020. El sábado será una fracción con final en Zipaquirá y el domingo en el Alto del Berjón en Bogotá. El lunes volveremos con toda la información aquí en Hora 13 Deportes. Con la cámara de Esteban López, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.